Música Que pasa amigachos, que tal como estáis, aquí estamos en un nuevo tutorial En el cual les voy a enseñar a descargar After Effects CS4 After Effects CS4 es un programa de efectos especiales profesional El cual les va a dar un toque de magia a tus videos Como si fueran una película recién salida de Hollywood Lo primero que tenemos que hacer es ir al link que les dejo abajo en la descripción Que los va a llevar a esta página de descargas Damos acá en descargar ahora Damos en descargar gratis Y en Donald Fly Que sería descargar archivo o algo así Opa, bueno no sé qué pasa Una vez que lo queden ahí Se les va a empezar a descargar este archivo Que no pesa, voy a decir pesa bastante Pero no tanto Eso sí, les va a tardar Si no tienen un internet rápido Les va a tardar bastante Ya que estamos aprovecho a decirles Que la razón por la que no subo videos Es porque he tenido problemas con la grabadora Con el loquendo Con el espacio en el disco Pero ya voy a empezar a subir más videos seguidamente Así mis suscriptores no se aburren Por cierto que son 11 Yo no esperaba que con 3 videos no vaya a llegar a los 11 suscriptores Que para mi, ya sé que es muy poco Pero para mi la verdad que es bastante Y bueno Nos debemos el tema Vamos, seguimos con el tutorial Una vez descargado La voy a cancelar Les va a dejar Donde lo hayan descargado Este archivo que se llama After Effects CS4 Punto exe Dan doble clic Y dan en ejecutar Acá dan en aceptar Acá Bueno, acá eligen donde lo quieren extraer Donde lo quieren instalar Yo lo voy a dejar así Porque Porque bueno No lo quiero hacer tan largo Y dan En donde dice Extrayendo Ese mensaje que me apareció recién No les va a aparecer Porque a mi me aparece Porque yo ya lo tengo instalado Y bueno No hay problema Pero a ustedes no les va a aparecer nada Directamente Si va a empezar a cargar Voy a cortar el video Hasta que se termine La extracción Y bueno Cuando termine la extracción Volvemos Así que Hasta ahora Ya estamos de vuelta Para mi ha sido un tiempito Pero para ustedes No ha sido absolutamente nada Un santiamen Una vez que se les haya terminado Se les va a cerrar automáticamente Y ya van a tener instalado Son After Effects Lo único que resta por hacer Es ir a donde Lo instalaron Por defecto Está en Equipo Disco local C Archivo de programa Y After Effects Un clic Y Perdón No Disculpen Disculpen Yo lo tengo en el disco local Disculpen Pero a ustedes Les va a aparecer en el disco local C Si no lo cambiaron Van a la carpeta After Effects Y les va a aparecer todos estos archivos Que la verdad que son muchísimos Pero De todos estos archivos El único que vamos a usar Es el que se llama AfterFX .exe Lo tienen que buscar Y acá está AfterFX.exe Dan Clic derecho del mouse Clic derecho del mouse Y Enviará Escritorio Escritorio Crear acceso directo Bueno De hecho eso Se les va Aparecer en el escritorio Un archivo como este Que se llama AfterFX.exe Acceso directo Dan doble clic Y esperan a que se les abra La primera vez Por lo general Tarda más que las otras veces Así que no se No se sorprendan Si les tarda como 10 minutos en entrar Que no siempre va a ser así Una vez adentro Les aparece así O más o menos Estos salen Y listo Ya tienen su AfterFX CS4 Full en español Para darle Ese toque de magia Que les falta A tus videos Sin más que decirles Me despido Hasta el próximo video Adiós Adiós